Sí, justo hoy estamos trabajando acá en la plaza del barrio Parque Nacionales en una actividad conjunta con Coca-Cola. Sí, estamos en una plantación de la plaza. Se están poniendo 50 arbolitos nativos con mucha participación de gente y el voluntariado que está organizando la coca que lo ideamos en una forma conjunta con el día del árbol que fue el 29 de agosto. Sí, que queríamos hacer una actividad y bueno, salió esta propuesta. Así que nada, estamos hoy acá trabajando acá con vecinos, con gente del voluntariado. Una actividad muy linda, muy concurrida y bueno, dejaremos ya un nuevo pulmón verde acá en el barrio. Es un trabajo que venimos tratando de transmitir durante este periodo que estamos trabajando. Sí, la idea es por ahí concientizar un poquito de los beneficios, de la importancia del arbolado, el mantenimiento que requieren y también un poquito transmitir la noticia esta de que cada árbol tiene un lugar adecuado para ponerlo, para evitar a futuros problemas. Entonces, bueno, estuvimos como que compartiendo toda esa información hoy con la gente que varios ya lo tenían incorporado, pero nunca está de más. Estamos en Anselmo Rojo 41, que es donde tenemos la oficina de arbolado y siempre estamos abiertos a este tipo de propuestas de trabajo conjunto. Nosotros ya venimos trabajando con la forestación en plazas y siempre una de las prioridades que damos para hacer este tipo de trabajo es que haya vecinos comprometidos. ¿Por qué? Bueno, en un futuro de ellos depende el cuidado de los árboles. Sí, un placer estar acá con la fundación, con la municipalidad y con el valle. Y esto significa un montón para nosotros los vecinos porque es un espacio verde hermoso que tiene unos 400 metros de perímetro, así que no teníamos árboles y esto nos viene hermoso porque es muy difícil plantar el árbol, difícil también hacerlo crecer y bueno, espero que los cuidemos. Nos vamos a poner a convocarlos para que los reguemos, los cuidemos y nos dé la sombra y el oxígeno. Gracias. 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 Gracias.